El Inmigrante El Inmigrante El Inmigrante El Inmigrante El Inmigrante El Inmigrante Y apenas estando recién llegados Manifiestan no gustarles El país coge maletas Y se han regresado El Inmigrante El Inmigrante Mujeres que solo dos o tres meses Resultan pagando deudas de millones Dicen que estaban cuidando Un ancianito que de ahí noche Le bajaba los calzones Hay mujeres que vienen a cuidar niños Y que cumplen muy bien con su profesión Pero hay otras que se pasan de lista Y se quedan Con la casa y el don Pero espere Les terminó este relato Para que se queden Todos asombrados Los dólares que muestran Enmigración Por lo general Los traen alquilados La Inmigración La Inmigración es así Y siguen endeudados aquí La Inmigración es así Para que aparentar lo que no eres al fin La Inmigración es así La sencillez es la que habla por ti La Inmigración es así Hay naciones que no aceptan a nadie Que discriminan a todos los latinos La mayoría venimos a trabajar Aunque también vienen algunos cretinos Pero hablando en resumidas cuentas De la situación que vive el inmigrante Aunque sea para bien o para mal Cumplimos con un papel muy importante La Inmigración es así Si no tienen papel es peor para ti La Inmigración es así Para que engañarnos si piensan así La Inmigración es así Y te miran mal a ti y a mi La Inmigración es así Aunque les vuelan nos necesitan aquí La Inmigración es así Y después nos piden integración La Inmigración es así Cuando nos quieren joder con la migración La Inmigración es así Para todos los hermanos latinoamericanos La Inmigración es así Cuba, Puerto Rico, Chile La Inmigración es así Panamá, Ecuador, República Dominicana La Inmigración es así Venezuela, Costa Rica La Inmigración es así La Inmigración es así Para todos aquellos hermanos La Inmigración es así Para mi querida Colombia Que no cambien nunca La Inmigración es así Que Dios los bendiga a todos Amén